Cuando tú eres una persona responsable que vive los estragos de lo que otro hace mal y tú tienes que pagar, por ejemplo, a empleados, tienes que pagar consecuencias, tú quedas con esa culpabilidad y con esa responsabilidad. Entonces tú dices, ¿sabes qué? No debía haber hecho eso, no debía haber hecho lo otro. Por eso, cuando alguien te falla, óyeme bien, antes de perdonarlos a ellos, asegúrate que te hayas perdonado a ti. Para nosotros poder expresar la fe hay dos cosas que son necesarias. Número uno, confianza, y número dos, compromiso. Tú no puedes decir que tienes fe si no hay confianza. Y la confianza o el grado de confianza se demuestra por el grado de compromiso. La pregunta es, ¿por qué no todo el mundo se compromete? No todo el mundo se compromete, y te voy a dar ejemplos ahora. ¿Por qué no todo el mundo se compromete? Porque alguien una vez defraudó su confianza. Y como alguien defraudó mi confianza, ya no tengo fe. Entonces, como alguien defraudó mi confianza, ahora en la vida yo tengo que tener cuidado, piensa la gente. Como algo no me salió como yo pensaba, como yo confiaba que iba a ocurrir, mi corazón se hiere, y ahora no vuelvo a tener confianza. Y la última expresión de la poca confianza es el compromiso. ¿Por qué la gente prefiere convivir y no casarse? Porque el firmar el papel es una señal de que compromiso. Pero, ¿por qué no te comprometes? Porque no tienes total confianza. ¿Por qué no tienes total confianza? Porque alguien te hizo daño. Entonces, ahora, por lo que alguien hizo, no tengo confianza. Por lo tanto, nunca llego al compromiso. Y nunca podrás manifestar una vida de prosperidad, de bendición, sin el último momento en tu vida de compromiso. Compromiso con Dios. Compromiso con tu familia. Compromiso con tu trabajo. Compromiso. ¿Por qué aquí hay gente que son mediocres en su trabajo? Porque no confían que en el trabajo van a prosperar. Por lo tanto, tu compromiso no es el mejor. Llega a la hora que llega todo el mundo, sales a la hora que sale todo el mundo, porque tú no vas a comprometerte en un lugar en el que tú no confías. Y no confías porque en el pasado nunca prosperaste en otro lugar cuando diste tu confianza. Y de momento vino uno que tenía una mejor pala y te lo pasaron por encima. Y entonces, ¿ahora ya tú perdiste la qué? La confianza. Por eso, el próximo trabajo nunca tendrá tu compromiso completo. Pero el problema ha sido que cuando tú trabajaste, trabajaste para el hombre y no te diste cuenta que la Biblia dice que aunque tú tengas un jefe mundano, trabaja como si fuera para Dios porque de él es la recompensa. El que firma tu cheque no es tu jefe, es tu Dios. Entonces, la razón por la que te fallaron es porque tu confianza la pusiste en el lugar incorrecto. Eso es todo. vayamos un poquito para atrás. Aquí viene algo que tienes que pensar. Oiga bien. Se hace difícil restaurar la confianza en la vida de una persona. Que alguien vuelva a confiar se hace complicado. Y te voy a explicar hoy por qué. Se hace complicado que alguien restaure su confianza o la capacidad de confiar. Porque por lo general pensamos que solo tenemos que perdonar al que nos falló. Sin darnos cuenta que cuando alguien te falla, también te tienes que perdonar tú. Porque el grado de culpa que queda en tu mente por haber confiado en alguien que tú pensaste que no debiste haber confiado, es peor que el perdón que tienes que extenderle a otro. Vuelvo y repito. Cuando alguien te falla, queda un grado de culpa en tu mente. Porque entonces tú dices, yo no debía haber, qué tonto fui, debía haber. Y la gente siempre viene a que uno lo ayude a perdonar al otro. Sin darse cuenta que al primero que hay que perdonar cuando alguien te falla, es a ti mismo. Es lo primero. Analiza lo que estoy diciendo. Tú primero tienes que decir, ¿sabes qué? Yo, Señor, confié, pero me perdono yo. A lo mejor no miré todo lo que tenía que mirar. A lo mejor fallé, no puse mi confianza en ti, Señor, y te perdonas tú. Pero vamos a ser honestos, ¿cuántos de ustedes han tenido un socio que te ha fallado y después tú lo perdonas a él más rápido de lo que te perdonas tú a ti? Porque se hace complicado. Porque entonces ahí es que empieza esa batalla mental donde tú dices, yo debía haber sabido. Cuando tú eres una persona responsable que vive los estragos de lo que otro hace mal y tú tienes que pagar, por ejemplo, a empleados, tienes que pagar consecuencias, tú quedas con esa culpabilidad y con esa responsabilidad. Entonces tú dices, ¿sabes qué? No debía haber hecho eso, no debía haber hecho lo otro. Por eso, cuando alguien te falla, óyeme bien, antes de perdonarlos a ellos, asegúrate que te hayas perdonado a ti. Asegúrate que tú te hayas perdonado a ti primero. Que seas libre, entonces perdona al otro. Para que entonces eventualmente puedas tener compromiso. Y la única manera de tener su perfil es con compromiso. Es la única forma. Como te dije, el contexto de las cosas es bien importante. Siempre miramos a los jóvenes hebreos y los vemos y los observamos como grandes héroes de fe. Lo son. Para aquel que no conoce la historia, son estos tres jóvenes que cuando dijeron que había que adorar a otro Dios, ellos dijeron que no iban a adorar a Dios y dijeron, póngale en candela siete veces más a ese horno que los vamos a tirar allí. Ellos dijeron, sabemos que Dios nos puede librar, sabemos que nos librará y si no nos libra, con todo y eso no te vamos a servir. Frase bonita, frase poderosa, aquí la hemos predicado. Pero el contexto es más poderoso. Porque la pregunta es, ¿cómo unos tres jóvenes, porque cuando uno lee esa historia así de por sí, uno piensa que estos son personas que salieron de la nada y uno dice, ¡guau! ¡Qué grande! Pero cuando te miras para atrás, lo que me hace a mí cuestionar o pensar es, esos jóvenes perdieron la guerra. El pueblo de Israel perdió la guerra. Por eso fueron ellos llevados esclavos. El templo fue destruido. Le cambiaron el nombre a ellos. Mesra, Belazadrak, Mesraquia, Becnego. ¿Se han hablado de los nombres de ellos? Le cambian los nombres. Los castran. Y después de castrarlos, le dicen, si no adoras a este otro Dios, te vamos a echar la hombra de fuego. Y después de todo eso, como quiera ellos dicen, yo voy para adelante con lo que yo creo. Aquí hay gente que, alguien habló mal de ellos. Que perdió un carro. Que lo botaron de un trabajo. Y ahora dicen, esto no funciona. Eso de tener fe, lo que es fracaso. Pero entonces vienes a la iglesia y vemos a estos hombres hebreos. Guau, qué grande esa fe. Sí, pero mírala en el contexto. Con todo el respeto de todo el mundo aquí. Si te castraran los caballeros que están aquí. ¿Tú te imaginas? Y que te pregunto yo ya, ¿qué? Y ahora te dicen que sigas creyendo en Dios. Que sigas creyendo en Él. Porque si no viene algo peor, uno diría, peor de lo que ya yo he vivido. Me acomodo. Es que hay gente que por lo que te ha pasado y por lo que te ha ocurrido y por lo que te ha sucedido, hoy no estás dispuesto a comprometerte. Y oye bien, la única manera de vivir en esta vida es una vida comprometida con Dios, poniendo mi confianza en Él, actuando en fe, a pesar de lo que el hombre haga que nos desilusione. Pero eso solo ocurre si hay una convicción interna, algo dentro de ti, algo dentro de ti que se tiene que levantar. Y yo te lo quiero demostrar en esta mañana en una historia. Ve conmigo al libro de Juan capítulo 2. Y todo lo que te he dicho era para llevarte a una frase dentro de esta historia. En Juan capítulo 2 dice la Biblia de esta manera. Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo no tienen vino. Jesús le dijo ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha venido? Ahora fíjate cómo la trató. No la trató de mamá. ¿La trató de qué? De mujer, espérate, espérate, espérate. Mujer, haciendo una separación. Mujer, no era una falta de respeto. Era que Jesús desde el principio de su ministerio siempre quiso establecer que nadie podía intervenir en lo que Él vino a ser llamado a hacer. Trataron de usar a María muchas veces para llegar a Jesús, para manipular a Jesús. Una vez estaba Él en un lugar haciendo unos milagros y le dijeron afuera está tu mamá y tus hermanos. allá afuera están sal para que... No, 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 espérate, espérate. Que son... Mi madre, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Si ella no hace la voluntad de mi padre, no tiene nada que ver conmigo. Porque nadie me va a sacar a mí de lo que tengo que hacer. En una ocasión dijeron bendito los pechos que mamaste. Jesús dice, para, 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 deja los pechos de mami tranquila. Si Jesús llega a haberla aprobado eso, obriera hoy una religión de los pechos mamados. Hay gente que todavía cree que está el prepucio, hay gente que cree que la toalla, dice Dios mío, Jesús para, 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 para la cosa esa. No, 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 no. Así que desde el principio Jesús estableció, yo sé lo que vengo a hacer. Y mira lo que dice ahora en el verso 5. Su madre, él le trató de mujer, pero dice ahora, su madre dijo a los que servían, hacer todo. En la Biblia los sirvientes representan a tu fe. Tu fe es tu sirviente. Y la madre le dice a los sirvientes que representan la fe y le dice, hagan todo lo que él diga. Y esa frase esta semana a mí me daba vuelta en la cabeza. Hagan todo lo que él diga. 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 Y yo en mi mente decía, Señor, pero que haya ahí, que haya ahí, hagan todo lo que él diga. Pero vamos a, vamos a terminar la historia y volvemos a esa frase. Mira lo que dice el verso 6. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestro Sala. Llena, saca y lleva. Y se lo llevaron cuando el maestro Sala probó el agua hecha en vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, más tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señal hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Mira qué cosa poderosa en esta historia, por favor presta atención, hagan todo lo que él diga, hagan todo lo que él diga, hagan todo lo que él diga, a tu fe tú tienes que decirle haz todo lo que él dice, haz todo lo que él dice, olvídate de todo, haz todo lo que él dice, haz todo lo que él dice, pero que es lo importante de esa frase, oiga bien en esta hora, María recibió a Jesús adentro con una frase igual, lo que usted dice, cuando el ángel vino le dijo, María eres bendecida y favorecida entre todas las mujeres, el Señor te ha escogido para que tú lleves al Mesías dentro de ti y María dijo, cómo será esto y dice la Biblia que el ángel le dijo, esta noche vendrá el Espíritu Santo sobre ti como una sombra te va a cubrir y quedarás embarazada y qué dijo María, hágase conforme a lo que tú dices y quedó preñada adentro pero lo que tú tienes preñado adentro un día está afuera y la misma fe que libera el que está adentro libera al que está afuera y María ya no necesitaba únicamente al que había recibido adentro necesitaba el que estaba afuera y le dice al que estaba afuera lo mismo que ella dijo para recibirlo adentro adentro me libero yo pero ahora cambias el agua en vino con la misma convicción interna y le dice a los sirvientes hagan lo que él diga 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 yo quiero que tú entiendas en el día de hoy que si alguien ejercitó su perfe fue María y yo vengo a decirte en el día de hoy que no es tan solo tú por fe recibes a Cristo adentro sino que lo desatas afuera con la misma convicción interna que recibes en tu interior de que tú eres salvo una persona redimida eres quien lo pones a él afuera a obrar en tu favor en esta hora a cambiar el agua en vino a darte la victoria hoy lo viene en el día de hoy en cada momento difícil en cada momento duro en tu vida cada vez que hay que cambiar el agua en vino tú debes tener la misma convicción de aquel que te sacó de las tinieblas ese que te ha puesto al lado derecho de él en lugares celestiales aquí y ahora puede cambiar el agua en vino aunque la gente te ha defraudado aunque alguien te falló aunque alguien no hizo lo correcto ahí alguien falló si no contaron bien el agua o el vino para la fiesta alguien falló el catering falló el que organizó la bola falló pero el Dios todopoderoso nunca te va a fallar y aquel que está dentro hoy se quiere manifestar afuera en tu vida cambiando el agua en vino dándote el milagro que necesita yo no sé si usted me entiende en esta mañana pero cuando tú salgas de aquí esa misma convicción interna eso que hay en tu interior es lo que tú tienes que llevar allá afuera y creerle a Dios por eso que estás esperando por esa nueva empresa por ese nuevo negocio por esa nueva vida por la victoria que él te va a dar que cuando salgas de este lugar tú seas de los de super fe y tú puedas decirle hagan lo que él diga hagan lo que él ha dicho háblale a tu fe en esta mañana y dile que continúe actuando y haciendo basado en la palabra que Dios ha dado en tu vida y aprende a creerle a Dios el Dios al que tú le sirves no tan solo te va a desatar adentro sino que afuera te va a dar el milagro que tú estás esperando ahora mira esta historia un poco más allá para orar porque aquí está para orar en esta hora porque es lo que quiero transmitir a tu corazón estos sirvientes fueron a buscar agua ellos llenaron el lugar en la cantina en la tinaja debo decir de agua sacaron ellos sabían que tenían que agua se lo dieron al maestro sala se cambió en vino tuvieron que tener fe para ir la primera vez pero oiga bien cuánta fe habrán tenido que tener para ir mil veces a esa agua cada vez que iban a la tinaja era una caminata de fe cada vez que volvían ellos sabían que lo que había era que agua y cada vez que iban allí tenían que sacar llenar sacar y llevar y cada momento era un momento de que tú te imaginas lo que pensaban esos muchachos allí allí lo que hay es agua yo no sé qué está pasando y vuelvo otra vez y vuelvo otra vez y ellos llenaban sacaban y llevaban llenaban sacaban y llevaban este milagro lo vemos en toda la biblia en toda la biblia vayamos otra vez al nuevo testamento cuántas veces multiplicó los panes y los peces cristo la gente me dirá dos porque cuentan dos milagros no lo multiplicó por lo menos 25 mil veces no porque usted dice porque lo partían lo daban desaparecía más y volvía lo partían y si tuve fe la primera vez para dar el primer bocado tengo que tener fe para dar el segundo el tercero el cuarto el quinto y cada vez más es súper fe porque después de mil uno dice rayo esto se va a acabar sigue esta y hasta cuánto va a durar este milagro esto no puede ser la cosa no puede ser tan buena yo no puedo tener tanta suerte como diría alguno ponte a pensar lo que tenía que pensar esa gente todo el tiempo allí cada vez que iban a sacar la tinaja este milagro se hace un montón de veces en el antiguo testamento también no recuerdas cuando el profeta le dice a una viuda busca vacijas vacías no pocas muchas y con un poquito de aceite le traían una vasija y que ella hacía llenaba y le traían otra vasija y ella que llenaba cuando terminó el aceite de fluir cuando se acabaron las vasijas porque cuando no hay para llenar para sacar y para traer para llenar para sacar y para traer para llenar para sacar y para traer el problema de algunos aquí es que han dejado de llenar porque ella no cree que puede sacar y ella no cree que puede pasar nada porque algo te pasó en el camino algo te pasó en el camino y la dirección en esta mañana es una muy sencilla haz haz lo que él te diga haz lo que él te diga aunque parece ilógico el milagro no necesariamente llega de un día para otro que usted quiere decir con eso oiga bien esa mujer fue vacija a vacija vacija a vacija fue pescado a pescado pan por pan en el milagro del agua al vino muy sencillo era copa a copa el problema es que hay gente que quiere ver el milagro completo de un día para otro y la vida de los que caminamos en super fe es con la convicción interna de que si él lo dijo lo va a hacer una vez lo va a hacer dos veces lo va a hacer tres veces lo va a hacer cuatro veces lo va a hacer cinco veces lo va a hacer seis veces lo va a hacer siete veces así que yo mañana vuelvo otra vez y abro el negocio yo mañana vuelvo y llamo pastor pero si alguien me falla no hay problema si alguien me falla no hay problema yo no lo hago porque alguien haga algo por mí yo lo hago porque he creído en la palabra de aquel que ha dicho que va a ser el milagro y yo no sé a quién vine a hablarle en el día de hoy pero tú tienes que salir en esta mañana una vez más llenar sacar y traer llenar sacar y traer llenar sacar y traer llenar sacar y traer y nadie te debe desanimar nadie te debe entristecer nadie te debe hacer sentir culpable que tú eres de los de la super fe porque hay algo interno dentro de ti hay algo que un día te embarazó hay algún día que se metió dentro de ti hay algo que se metió dentro de ti y más que algo se llama alguien pero esa persona está hoy aquí presente también en tu vida para cambiar el agua en vino para cambiar el agua en vino y yo le pido a Dios que cuando terminemos esta serie de mensajes en las próximas dos o tres semanas haya un ejército de gente que se atreva a decir yo soy de la super fe yo voy a ir llenar sacar y traer yo voy a buscar más vasija más vasija más vasija más vasija más vasija el pan se va a multiplicar hoy y se va a multiplicar mañana y se va a multiplicar pasado mañana y se va a multiplicar el otro día y cuando todo el mundo coma entonces se acaba mientras no seguimos multiplicando oye bien en el día de hoy Dios me trajo aquí para activar tu corazón para que no te desanimes por nada y te atrevas a creerle a Dios y con orgullo decir yo soy de super fe yo creo que el que lo hizo una vez lo vuelve a hacer lo vuelve a hacer lo vuelve a hacer lo vuelve a hacer habrá alguien que le crea a Dios ponte de pie en esta mañana hola sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido ¡Gracias!